Bueno, Ingeniero, con este remate de hoy, cierra otra nueva etapa, otra etapa, y una conclusión de lo que han trabajado, lo que han vivido, y al cierre de hoy. Sí, hoy terminamos la quinta prueba, con este remate acá en la instalación en la Sociedad Rural de Jesús María, el lindo marco del público, buenas ventas, precios de los cabezas de remate muy interesantes, así que conformes con el final de prueba. ¿Cuántos toros llegaron y cómo llegaron? Llegaron de los 33 que iniciaron la prueba, llegaron 26 hoy a remate, muy homogéneos, muy parejos, desde el Corral 1 al Corral 9, así que muy buena torada, hoy se vendió aquí en Jesús María. ¿Cómo sigue esta etapa? ¿Qué están pensando para la próxima edición? Bien, ya hemos tenido conversaciones informales con la comisión de directiva de Jerez por Centro Oeste, vamos a lanzar la sexta prueba, solo falta definir fechas y cantidad de animales, y largamos como todos los años en diciembre la sexta prueba. ¿Para dónde fueron estos toros ahora, por lo que estuviste viendo en el remate? Para todos lados, desde La Rioja, quedaron varios en Córdoba, para el norte, para las sierras, para todos lados, la verdad, se repartieron bien geográficamente. ¿Contento? Sí, conforme, conforme. Muchas gracias. No, gracias, oído.